En mi escuela no buscamos ser mejores que los demás. Cada uno compite consigo mismo porque así se logra la excelencia. En mi escuela no gustan los desafíos, pero no entendemos la vida sin entretención. Esforzarse es tan importante como sonreír. En mi escuela el liderazgo y el trabajo en equipo son la base de nuestra predicción profesional. Esta es mi escuela, la escuela militar. Conócenos en escuelamilitar.cl